A través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el Ayuntamiento de Puebla organizó distintas pláticas, talleres y exhibiciones en las diversas escuelas con el objetivo de fortalecer valores cívicos y éticos en los estudiantes. Con las acciones antes mencionadas, se podrá persuadir a los estudiantes la importancia de la cultura de la legalidad, la cual permite consolidar a ciudadanos comprometidos con el entorno que los rodea. Por otra parte, las estrategias Escuela Segura y Mi Escuela en Prevención, que se realizó en las escuelas durante el año pasado, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas logró capacitar a poco más de 76 mil estudiantes. Respecto a la primera estrategia, el objetivo es propiciar espacios de sana convivencia en los planteles de todos los niveles educativos, mientras que en Mi Escuela en Prevención busca generar conciencia en alumnos de secundaria y bachillerato sobre las consecuencias de algunas problemáticas, tales como la violencia familiar o en el noviazgo, bullying, entre otros. Para concluir, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas pone a disposición de la ciudadanía cualquiera de los programas antes mencionados. Solo es necesario comunicarse al 303-8500 ext. 71033.